Piden mesa de diálogo e intervención para controlar la tala inmoderada estoña el municipio de Mataquescuintla La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, nos amplía los detalles En efecto nos reunimos con la asociación civil de Mataquescuintla junto con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos Ellos deseaban exponer ante la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, ante la oficina del Procurador Algunas inconformidades que tienen y el apoyo para que realicemos una mediación en temas de educación, en temas de seguridad En temas de agua y en temas de bosques que manifiestan su preocupación por la tal inmoderada de árboles que hay en aquel municipio La situación de los maestros también que es un tema que a ellos les preocupa y para el efecto se va a aperturar una mesa de diálogo Con las instancias correspondientes de educación, municipalidad de Mataquescuintla, INAD, Policía Nacional Civil, también DIPRONA Que vamos a iniciar estos aspectos, abrir este espacio de diálogo para que las personas de esta asociación puedan poner de manifiesto Ante las instancias correspondientes, sus inconformidades y de esta manera buscar soluciones integrales Licenciada, este problema de la tal inmoderada no solo es en el municipio de Mataquescuintla En Jalapa hemos hecho reportajes de que a diario debemos pasar camiones y no hay quienes, ni quiera los detenga Si este es un efecto a nivel de país, no es un problema, perdón, a nivel de país que debe ser abordado muy seriamente Todos sufrimos ya el embate, los cambios climáticos que está presente ya en nuestras vidas, en nuestro país Por lo tanto las acciones deben ir encaminadas con esfuerzos importantes para buscarle soluciones integrales Y que bueno que la sociedad civil se involucre en estos temas para darle solución a los temas que están afectando a sus vidas Como medio de comunicación hemos visto que los agentes de Diprona han dejado de hacer el trabajo que fue encomendado a esta institución De hecho nosotros hemos visto muy poca presencia también de los agentes de Diprona Y es por eso que vamos a invitar al comisario, al señor gobernador Para que puedan responder ante las inconformidades de sociedad civil en el municipio de Mataquescuintla ¡Gracias!